1, 2, 3, 4 Ponte gallo, que como yo soy tu padre Yo te fía, me fía Ponte gallo, que como yo soy tu padre Que tú no sabes bailar Ponte gallo, que tú no estás en nada Ponte gallo, que tú no estás en nada Que tú no sabes bailar Oye, pero te fías que es guapo Pero te fías que es guapo Ponte gallo, que tú no estás en nada Ponte gallo, que tú no estás en nada ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!